Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal. En esta ocasión voy a dedicar este video para las personas que están en Cubera. Es un video donde muestro como ha ido el canal de alertas de Cubera, cuantas alertas hemos tenido, cuantas alertas se han ganado y cuantas se han perdido. Bueno, aquí pueden ver la tabla que ya he estado manejando, la cual yo me he tomado el tiempo de ordenar toda la información de las alertas, desde lo que viene siendo la segunda semana del mes de mayo, pasando por junio, julio, agosto, septiembre y la primera semana de octubre que es en la que actualmente estamos. En videos pasados ya les he mostrado hasta el mes de agosto y me parece que primera semana de septiembre, pero en este momento ya terminé de ordenar los datos de lo que es todo septiembre y la primera semana de octubre, aquí los pueden ver. Vamos a ver un poco más cerca los datos. Pueden ver aquí que en la primera semana fueron solamente 8 alertas, de las cuales se perdieron 3. Sin embargo, voy a recalcar mucho esta alerta, la alerta número 5 del día 5 de septiembre a las 10.57 de la mañana. Fue una alerta perdida, pero muy particular. Les voy a mostrar acá, es en septiembre, semana 1. Vamos a ver septiembre, semana 1. Es la alerta número 5 del día 5 de septiembre. Segunda alerta del día 5 de septiembre. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a buscar. Porque hay un detalle muy curioso con esta alerta. Aquí pueden ver, estamos en el 5 de septiembre. La segunda alerta. Ok. Aquí pueden ver que es una alerta del dólar neozelandés contra el dólar estadounidense. Pero en esta alerta que se perdió, no mandaron lo que fueron los detalles de entrada. No nos dijeron a qué tiempo estaban operando. No nos dijeron a partir de qué punto entrar. Aquí pueden ver que sí mandaron la foto de que fue una alerta perdida. Aparentemente, bueno, aquí creo que no hay manera de saber qué tiempo fue la alerta. Creo que ya me moví. Vamos a ver si fue esta. Ok. Fue a las 10.57, se envió solamente el pendientes. Se terminó a las 11.31, fue una alerta de media hora, de 30 minutos. Sin embargo, pues, les digo, no enviaron los datos para poder operar. Por eso la marqué de esta manera. Y bueno, aquí siguiendo con el análisis, pueden ver la segunda semana. La segunda semana fueron siete alertas, me parece. Son dos, cuatro, tres, siete. Siete alertas, de las cuales pueden ver que cinco alertas se perdieron. Solamente dos se ganaron. En la tercera semana de septiembre fueron cinco, nueve alertas, de las cuales solamente cuatro se ganaron. Se perdieron cinco, de verdad, ha sido el peor mes. Y en la semana cuatro hubo una pequeña recuperación. Aquí pueden ver que fueron, fueron tres, cinco, nueve, diez alertas, si no me falla la vista. Sí, diez alertas, diez alertas, de las cuales se perdieron solamente tres. Y bueno, aquí pueden ver mi suma, que al final el trader, el experto que manda estas alertas, solamente sacó, no, de hecho, perdió. Pueden ver aquí el signo negativo. Fue un mes de pérdida, perdió 20 dólares. De verdad, espero que los demás que hayan operado con estas alertas hayan ganado algo, tan siquiera un dólar. Les debo decir, soy sincero, yo en este mes no operé nada porque, de verdad, me espanté en la segunda semana. Creo que todavía llegué a entrar por aquí en unas alertas de la primera semana. Pero la segunda semana con estas cuatro seguidas, de verdad, me espanté y dije, no, voy a dejar que pase el tiempo. Me estuve enfocando en otros negocios y, bueno, ya vieron los resultados. Hasta cierto punto no me arrepiento de haber dejado de operar. Y, bueno, les voy a mostrar aquí la primera semana de octubre, que, de hecho, hoy es miércoles. No han enviado ninguna alerta hoy, pero lo han compensado demasiado bien con los dos días pasados, el lunes primero de octubre. Y el martes, 12 de octubre. Pueden ver que en total son ocho alertas, siete ganadas, una perdida. Y, bueno, la ganancia del experto es de 84 dólares. Lo cual, ojalá y todas las semanas fueran así. Pero, pues, pueden ver que no. Y, bueno, este es el resumen. Aquí pueden ver los demás meses para aquellos que están viendo este tipo de videos por primera vez. Si de verdad ustedes quieren analizar más a fondo este archivo de Excel, con gusto se los puedo proporcionar. Solamente contáctenme a través de mi página de Facebook, el canal de David. Aparece en pantalla al finalizar este video. Así que pueden mandarme un mensajito ahí. Y con gusto les voy compartiendo. Conforme vaya actualizando, nada más me dicen. Y, bueno, para finalizar este video, quiero compartirles aquí el mejor comentario que yo considero que me han dejado en mi canal. Se los voy a leer. Esta persona tiene por nombre Dander Moisés Abanto Loaiza. Y fue, no recuerdo qué fecha tiene, pero bueno, se los voy a leer. Dice, ¿Cuál es el problema en Cubera? Déjame les digo. Es muy simple. En este mundo hay gente buena y gente mala, ¿verdad? Igual en Cubera. Hay gente que opera y de verdad hace red con base. Red con base. Lo cual es excelente. En cambio, hay otras basuras, disculpen, que les diga esto, pero es la verdad. Hay basuras que solo hacen red. Ojo con esto. No digo que hacer red esté mal. Es excelente. Es el mejor negocio. En eso lo apoyo completamente. Pero, ¿a qué ilusiones a las personas enseñarles a hacer trading y termines diciéndoles que solo hagan red porque tú haces eso? Está mal. 100% apoyo esa idea. Cubera es una gran empresa. Los malos entes, sus distribuidores. No todos. No todos. La minoría. Que lamentablemente han hecho una fortuna con solo usar la red. Si tú quieres entrar a Cubera, búscate un líder que primero opere. Segundo, que tenga tiempo para apoyarte. Y tercero, que tenga ganas de trabajar y sepa mucho de Forex. No un payaso que solo hable de fantasías y de ser millonario. Si algún día llegas lejos en la red, tendrás la satisfacción de que los que están en tu red operan de verdad y no llegaste hasta donde estás con el sufrimiento y la ilusión de la gente. Saludos desde Perú. Bueno, disculpen mi mala lectura, pero de verdad le hacen falta unas comas y algunos acentos. Pero espero se haya entendido la idea de este comentario. De verdad, lo apoyo completamente. Creo que es el comentario más acertado, a mi parecer, que me han dejado en mis videos. Y bueno, si alguien que está viendo este video no les gusta este comentario, creo que es porque meramente están haciendo red y nos están enfocando en los servicios. No sé si esta persona está en Cubera. No sé si la apoya. Es neutral. Pero pues me encantó su comentario. Y quería compartirlo con ustedes. De hecho, lo compartí a través de Instagram para los que me sigan. También, aparte de esto, después de leer esto les voy a mostrar unas imágenes que de verdad contrastan demasiado con esta idea. Esta es la primera. Y pueden ver ahí lo que la persona escribió. Firmar donde haya internet tu celular es sencillo. La firma es el combustible de tu negocio. Forma diario si quieres ser seis cifras. Y ahí pueden ver el mensaje de la persona. Hola, hermano. Que pues, la gran novedad que esta vez ya tengo el dinero en mano. Listo. Dime qué sigue. Y ya le manda sus datos. Ok. Esta imagen contrasta totalmente con la idea que les acabo de leer hace un momento. Esta es otra imagen que acabo de ver. Súper graciosísima. Dice, sin firmas no tienes negocio. Y ahí un recibo por 4,291. 4,299 con la comisión. Esta es una inscripción de Cubera del paquete All Impact. El paquete más caro de aproximadamente 4,500. Bueno, aquí pueden ver el precio en pesos mexicanos. 4,291. Y bueno, les debo decir que las personas no saben que existe otro paquete más barato. Este es el paquete que todos quieren vender por el puntaje que deja para la red. Lo cual, pues, es un asco. Es un asco que hagan eso. Que no les explique que hay otro. Y esta es la otra imagen. Dos firmas en un ratito de enfoque. No firmas, no cobras. No seas bagre. O sea, fíjense todavía lo que esta persona escribe. Que si no firmas, no cobras. O sea, entonces no existe Forex, no existe binarias. Yo he cobrado de binarias. He ganado relativamente un buen dinero. He sacado para pagar mis mensualidades. Lo que fue el mes de julio y agosto. Y bueno, yo no he recibido ni un peso de Cubera. A mí me ha pagado IQ Option a través de NetTeller. Y pues, o sea, yo contradigo totalmente esta idea. Pero bueno, estas imágenes fueron subidas por algunos líderes. Líderes de Cubera. Que se enfocan a meter y meter gente. Ahora sí, amigos, los dejo. Era todo lo que quería decirles. Si tienen algunas dudas sobre estas alertas. Ya saben, les puedo compartir este archivito que yo he creado. Yo me he tomado el tiempo de hacer. Y pues, no diré nada más. Ya que cada vez que digo alguna idea que tengo, me expreso. Pues, hay gente que me ofende. Hay gente que me lleva a la contraria. Pero bueno, esto no me lo pueden negar. Son datos completamente verídicos. Sacados directamente de las alertas de Cubera. Así que, eso es todo. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.